¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les saluda José Garbosa Amán, gerente de la empresa Creatividad Virtual. Queremos hacer llegar un fuerte abrazo y saludos al portal de noticias por estos 12 años que viene cumpliendo Gaceto Cayalina. Especialmente a su director José Montalvo. José, para ti un fuerte abrazo amigo, que veo que cada día vas avanzando más dentro de la tecnología de la web y veo que es más dinámica y está llegando a más públicos. Suerte amigos, que sigan más éxitos y adelante.